Buenas noches, ¿cómo están? Hoy la noticia de alcance de la jornada es la crisis de gobierno. Cambios que modifican casi todas las cárteras ministeriales e introducen nuevos rostros en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de ellos, Valeriano Gómez, vinculado con la provincia de Ascendencia Serrana y a él se ha referido hoy el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. El ministro de Trabajo es un ministro de Jaén, es de Arroyo Lojanco, de verdad, se siente serrano por los cuatro costados. Valeriano Gómez, comprometido con su ministerio, evidentemente, pero a nadie le quepa la menor duda que también comprometido con la provincia de Jaén y con la Sierra de Segura, de la que no solamente es originario, sino que se siente verdaderamente serrano. Con lo cual también eso es un dato que hay que poner sobre la mesa porque me parece muy importante destacarle. Y yo, en nombre de los socialistas de Jaén, ya que no está aquí el secretario general, decirle que enhorabuena y como siempre nos tendrá a su lado. Zarrías ha estado en la provincia esta mañana acompañando al secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras en su visita a las obras de la A32. Víctor Morlán ha comprobado cómo evolucionan los trabajos y ha comprometido la continuidad de esta actuación actualmente afectada por los recortes en fomento. Lo vemos enseguida, antes titulares del día. El secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Víctor Morlán, asegura que las obras de la A32 continuarán porque se trata de una hora vital para el desarrollo de carreteras del Estado. El grupo de concejales del PP desmiente que la primera preocupación del gobierno de Marcelino Sánchez en Úbeda sean los caminos rurales. La ciudad de los cerros sede el próximo domingo de la primera Copa Federación Española de Bolo Andaluz. Los andalucistas exigen que se reactive el proyecto para la puesta en valor del cuartel de Santa Clara. Morlán ha revisado los trabajos de hormigonado de los tableros del futuro enlace de Canena y comprobaba in situ la situación de los trabajos entre Linares y Torre Perogil. Los tres tramos en ejecución de la autovía suponen una inversión en la provincia superior a los 190 millones de euros y una longitud de 43 kilómetros. Jaén es la primera provincia andaluz y la segunda española en 2011 en las carreteras del Ministerio de Fomento con una inversión superior a los 115 millones de euros. Y todo se ha puesto de manifiesto esta mañana con motivo de la visita del Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento Víctor Morlán para supervisar las obras de la autovía A32 entre Ibros y Úbeda. Morlán presenció los trabajos de hormigonado de los tableros de la estructura definida para el futuro enlace de Canena situado en el tramo citado y comprobó in situ el avance de la ejecución de las obras de los tramos jienenses de la A32 el Ibros Úbeda, Linares Ibros y Úbeda Torreperogil. Este último en el que el Ministerio de Fomento ha manifestado un interés especial para que continúe su desarrollo. Ratificar el compromiso que tenemos con esta autovía que forma parte del plan Jaén y que tiene junto con las actuaciones de España de Perros que estamos llevando a cabo está suponiendo a Jaén con la inversión de 115 millones de euros la provincia de España que mayor inversión tiene para este año 2011 en carreteras. Esta autovía, saben ustedes que hemos tomado una decisión inicial que luego hemos modificado en el sentido de rescindir tres tramos que ahora son dos tramos los que hemos rescindido desde Perrojil hacia Albacete, los dos tramos que estaban en obras se han rescindido pero eso no quiere decir que no se vayan a acabar, muy al contrario. Nosotros hemos tomado la decisión de recuperar un tramo que es el Ibros de Torreperogil, de dotarlo para el año 2011 para que pueda continuar con las obras normalmente. Acabamos, como lógico, tenemos que acabar estos dos tramos que también tienen dotación para el año 2011 y para el año 2012 con el objetivo de finalizarlos en los tiempos que a lo mejor te pueden tener algún retraso pero que va a ser mínimo y ahí seguidamente a continuar con todas las actuaciones que tenemos que llevar a cabo para acometer la autovía hasta Albacete. Los tres tramos que están en ejecución suponen una inversión superior a los 190 millones de euros y una longitud de trazado de 43 kilómetros. La ejecución de estos tramos posibilitará la eliminación de las travesías más conflictivas del itinerario y la transformación en autovía de los kilómetros con más intensidad media de vehículos. Morland destacó el esfuerzo que realizará el Ministerio de Fomento durante 2011 en la provincia en materia de carreteras pese a los reajustes económicos. Jaén, significo, es la primera provincia andaluza y la segunda en todo el país en cuanto a inversión en carreteras del Ministerio de Fomento con una cifra superior a los 115 millones de euros. Es la primera provincia andaluza en inversión en carreteras por persona y en el tanto por ciento de inversión sobre el Producto Interior Bruto. Fomento continúa este año 2011 con las obras del nuevo acceso Andalucía por Despeñaperros que podrá ponerse en servicio en 2012. Prosigue también la ejecución de trabajo sobre la 32, conexión entre Jaén y Levante y asegura el mantenimiento en buen estado de las carreteras estatales con un presupuesto de conservación y seguridad vial cercano a los 37 millones de euros que esto se ha puesto hoy de manifiesto. Nos asomamos a otras actuaciones de carácter local relacionadas con la mejora y conservación de los caminos rurales. La política en este sentido del gobierno local de Marcelino Sánchez de Núbeda no satisface al Grupo Popular. 500 kilómetros de caminos rurales y actuaciones ya en los principales caminos, pero es insuficiente para el Grupo Popular que ha desmentido hoy que la cuestión sea prioritaria para Marcelino Sánchez. El señor alcalde ante una pregunta mía es que los caminos rurales son una de las grandes preocupaciones de este equipo de gobierno. Esto nos lo hizo en marzo del año 2009 y yo creo que la preocupación es nula, porque no se está invirtiendo en ningún tipo de cantidad en cuanto a la hora de arreglar estos caminos. Las lluvias que hemos tenido en estos años lo han dejado, si estaban en malas condiciones, en peores condiciones todavía y los agricultores ante esto se están quejando al ayuntamiento porque estamos ya próximos a realizar otra campaña de recolección de aceitunas y vemos que hay peligro en estos caminos a la hora del transporte de vehículos agrícolas por los caminos rurales y vemos que no se está haciendo nada. Según el Grupo Popular, la dejación del equipo de gobierno hacia este sector afecta además a servicios a los agricultores que estaban y ha dejado de prestarse, como la oficina técnica y que están por implantarse con demasiado retraso acumulado, como la guardería rural. De caminos rurales se habla también en Ruz, donde esta semana han comenzado las obras de adecentamiento de los caminos Ruz-Torre del Obispo y La Cresta. Son los de mayor tránsito del municipio y en los próximos meses seis son el plazo de ejecución, mejorarán su aspecto de manera que la accesibilidad a las distintas fincas sea adecuada. Todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo en solicitar una subvención para ello a la Junta de Andalucía y fue la convocatoria de 2008 cuando se concedieron más de 800.000 euros con esta finalidad, financiados en una proporción 60-40 Junta y Ayuntamiento respectivamente. En su aportación, el Ayuntamiento ha implicado a los agricultores con contribuciones especiales y el Grupo Popular de Ruz ha sido crítico con esta cuestión. Por otro lado, el municipio ha obtenido aprobación provisional para otra ayuda de 250.000 euros que sumada a los 215.000 que recibirá una comunidad de regantes se invertirán en arreglo de nuevos caminos. Total, cerca de millón y medio de euros para el desarrollo de un plan integral que supera los 3 millones. Hoy en nuestros estudios está Antonio Figueroa que es presidente de la Asociación Jienense de Vendedores Ambulantes Autónomos. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Qué dificultades presenta la actual localización del mercadillo en Úbeda? Según el punto de vista de los vendedores ambulantes. Según nuestro punto de vista no presenta ninguna dificultad. Lo presentó en su momento hace un tiempo cuando no, digamos, no se controlaba que los coches se sacaran fuera de los acerados, que los coches salieran en medio de la calle y se cortaba un carril. Pero desde que hubo unas conversaciones hace como un año con el señor Quelemente se llegó al acuerdo que se sacaran de los acerados los coches, se metieran hacia adentro los demás y entonces a partir de ahí no hay ningún problema. Puede haber un problema puntual porque algún vendedor no cumpla eso. Pero bueno, nosotros, el resto de vendedores no tenemos culpa. Si yo no llevo carnet de conducir, me tiene que multar la policía, no me va a multar el resto de conductores. Si algún vendedor ambulante no cumple con algo, tiene que ser la policía la que vaya a decirle oye, usted tiene que hacer esto o tenemos que tomar medios. Entonces, la ubicación que hay ahora mismo es la esencial, lo mismo para los que vendemos que para los que compran. ¿Por qué? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un mercado ambulante como el de Ubera? Lo primero es que esté en un sitio que tenga un tránsito peatonal, que es lo que se busca siempre para cualquier tipo de negocio. Eso es lógico. Esto lo tiene, tiene un buen tránsito peatonal, está céntrico, pueden ir todo tipo de personas, incluido las personas mayores, cosa que en otro tipo de recinto como en el que hemos oído que nos quieren ubicar, ya van a discriminar a estas personas, personas mayores, ahí no van a ir nunca, dependiendo de qué época del año, como en el invierno, cuando caigan cuatro gotas y empiece a llover, los vendedores ya no podemos montar, porque a esos sitios nosotros sí que montamos, pero la gente no va a comprarnos. Estando en el centro, la gente sí sale, aunque no tanto como otros días, pero por lo menos cubrimos gastos, se trata de cubrir gastos a esos días como mínimo. Un mercadillo ambulante en Úbeda que está actualmente en el Parque Norte, en esa reunión a la que citaba hace unos instantes, de hace un año con el concejal Juan Clemente, ¿se aborda el tema de la importancia o la necesidad del traslado del mercadillo? Bueno, se aborda, como lo hemos dicho anteriormente, yo no estaba en esa reunión porque eso era correspondiente a la plataforma anterior, pero bueno, ya me han contado mis compañeros que aquellos que lo abordan, lógicamente, pero cuando necesariamente por unas obras que se van a hacer, nos cambiaremos de ubicación solamente lo que es el tiempo de la obra, lo que los compañeros de la plataforma me han comunicado. y siempre con previo aviso, siempre estarían en contacto en previo aviso con la plataforma, cosa que hasta el momento, según los medios, nosotros ya no hemos enterado por los medios, que nos querían hacer cambio de ubicación sin informarnos. Nosotros oficialmente, la asociación ni los vendedores de ambulantes de dúvida tienen ningún informe oficial diciendo que nosotros nos tenemos que cambiar. Según Juan Clemente, es preciso cambiar el mercadillo porque en este momento donde está localizado representa dificultades para el tráfico rodado y también de seguridad por la falta de espacio. ¿Lo comparten? No, nada. Si se organiza, no tiene ningún problema de seguridad por falta de espacio ni tiene ningún problema por tráfico rodado. Eso en absoluto, pero claro, hay que controlarlo, hay que controlarlo por parte de la policía y por parte de los medios que ellos tengan a su alcance para que eso no ocurra. ¿Y por tanto, desconocían ustedes que en enero debería haberse llevado a cabo el traslado del mercadillo? Sí, lo desconocíamos porque a la plataforma le comunicaron que le avisarían con tiempo y siempre apurando los tiempos hasta que empezaran la obra, cosa que a mí me han comunicado los de la plataforma que no ha sido así. Según el concejal, el cambio se acerca, se han barajado otros destinos de la ciudad y parece que no cuenta con el beneplácito de los vecinos, por ejemplo, en la Puerta del Sol no estaban de acuerdo de que se localizara allí el mercadillo. Bueno, nosotros oficialmente, como le he dicho antes, no nos han comunicado nada, si es que han tenido conversaciones con vecinos o no lo han tenido, no sabemos nada. El caso es que se plantean dos posibles localizaciones, el recinto ferial y el recinto de la feria de la maquinaria muy cerca, el uno del otro. Se habla de limpieza del recinto ferial, si fuera ese el caso, se habla de acondicionamiento, incluso de la cobertura del espacio para que se pudiera desarrollar el mercadillo en días de lluvia y de un servicio de autobús expresamente para la zona. ¿Qué les parecería a ustedes desplazar el mercadillo hasta ese lugar? Nosotros lo que nos parece a todos los vendedores de ubera, siempre hablo por boca de todos los vendedores de ubera porque estamos todos de acuerdo, ya hemos tenido contacto y de hecho mañana tendremos otra reunión con ellos y la decisión que han tomado todos unánimemente es que ninguno de los dos recintos son actos para nosotros. Pueden estar techados, pueden estar como quieran, pero la gente hay que llevarla. Yo puedo estar lloviendo y puedo estar techado y no me mojo, pero yo necesito gente para vender. Ya nos cuesta trabajo llegar a final de mes tal y como están las cosas, aunque la gente no lo crea porque yo lo veo a diario que la gente lo desconoce, nosotros tenemos una serie de gastos bastante importantes como seguro autónomo, como gasoil de un furgón, como los gastos de un furgón cada cierto tiempo porque se hacen muchos kilómetros, cámara de comercio también pagamos, para que se sepa que se paga cámara de comercio, porque el otro día estuve en el reunión de Linares en el ayuntamiento y había un señor, el señor de Facua, no sabía que nosotros pagábamos cámara de comercio, para que se sepa que también lo pagamos. Entonces, si a nosotros no se nos dan las condiciones para que pagamos todos esos gastos y además nos quede para sobrevivir, lógicamente nadie va a querer ir a un sitio así. ¿Podría imponerles el ayuntamiento ese emplazamiento? Legalmente lo desconozco, legalmente lo desconozco, no lo sé. ¿En cualquier caso irían ustedes a vender allí? Sí lo imponen, lo que está hablado, como le he dicho anteriormente, por parte de todas las vendedoras ambulantes que vienen a UBEDA, además le pueden preguntar mañana a uno por uno y le van a decir que no rotundamente. ¿Qué representa la venta ambulante para el comercio establecido de un municipio? A diferencia de lo que puedan pensar algunos, le beneficia. De hecho, le voy a exponer un caso. Hace como año y medio, dos años, no sé decir la fecha exacta, el municipio de La Calorina cambió un mercadillo de ubicación y lo sacó al recinto ferial. ¿Vale? Bueno, pues el sábado fue el primer día que volvieron a la actual ubicación, o sea, a la anterior ubicación. ¿Por qué? Porque los mismos comerciantes del pueblo se lo dijeron al alcalde reiteradamente porque no vendían nada. A la gente hay que llevarla a los sitios y nosotros tenemos la facilidad de que la gente, si tenemos un sitio idóneo, la gente sí que va y al mismo tiempo los comercios de alrededor se benefician. Por tanto, se demuestra que un mercadillo céntrico ambulante ayuda también al comercio de toda la vida. Lógicamente, quien piense lo contrario se equivoca. Alciser, sabe usted que es la Asociación de Comercio, Industria y Servicios de la Ciudad de Úbeda, se ha pronunciado también en este debate y no le parece mal la ubicación del recinto ferial. Claro que no le parece ni mal porque ellos, me imagino, me imagino, que le interesará que nos vayamos de aquí y pensarán que nosotros, al irnos de ahí, ellos van a vender más o no sé lo que pensarán. No lo sé porque de primera mano ellos no van a pasar ninguna información ni tienen por qué, creo yo, pero bueno. Como le he dicho antes, en este problema estamos bastantes colectivos metidos y cuando se trata un problema pienso que hay que contar con todos los colectivos y creo que nosotros somos uno de los más importantes dentro de este problema que somos los vendedores. El Teniente Alcalde Juan Clemente ha dado instrucciones al Concejal de Comercio para que se reúna con ustedes y exponga esta situación, el planteamiento del Ayuntamiento. No sé si se ha producido ya ese contacto o tienen una fecha para hacerlo. No hay fecha para hacerlo y a día de hoy con la asociación aún no se han puesto en contacto. Otra cuestión que se ha manejado también en los últimos días es el día de celebración del mercadillo. En Ubeda se celebra los viernes y según el Concejal sería más óptimo una celebración de mercadillo para atraer a los consumidores de la comarca un sábado o un domingo. Los vendedores estamos totalmente en desacuerdo con eso. Les explico por qué. Es una cuestión solamente de pensar un poco. en todo el mundo tenemos nuestros días de trabajo. Los lunes en un sitio, los martes en otro, los miércoles en otro y en el momento que nos quiten un día de sitio ¿qué pasa? Que ya tenemos dos días para un día y otro ninguno. Nos quitan un día de trabajo. Es decir, si a mí me pasan el sábado yo no voy a poder venir aquí el viernes porque yo ya tengo el sábado en otro sitio y mis compañeros lo mismo. Nos dejan un día parados. O sea, como suena. ¿Han tenido ocasión de tantear la opinión de sus clientes? Sí. ¿Y qué dicen? Bueno, por lo pronto se recogieron 4.000 o 5.000 firmas. En contra del traslado del mercadillo de la zona donde actualmente está en el Parque Norte. Sí. ¿Las han registrado en el ayuntamiento? No las hemos registrado porque eso es parte de la anterior plataforma que hubo y no sé hasta qué punto se registraron o no. Pero bueno, que esas firmas están ahí por si quieren verlas y si quieren que se las recojamos otra vez se las recogemos. No hay ningún problema. O si no que hagan ellos un sondeo porque nosotros en el momento que desde los medios la gente sabe que quieren hacer un cambio de ubicación al siguiente viernes ya no lo están diciendo. El colectivo que más no lo puede estar diciendo a las personas que más no lo puede estar diciendo a las personas mayores porque saben que las van a dejar sin mercadillo. Una persona mayor llevárselo a un recinto de ese tipo la van a dejar sin mercadillo pero de la noche a la mañana allí no van. ¿Cuántos vendedores ambulantes hay en el mercadillo de Úbeda? Pues yo creo que eran 150 o 160 no lo sé exactamente ahora mismo. ¿Y en qué momento está el sector? Porque hoy tienen una reunión para abordar entre otras cuestiones este de Úbeda pero también otras y mañana ya será cuando se reúnan con los comerciantes ambulantes de Úbeda pero ¿en qué momento vive el sector de la venda ambulante? El sector es muy crítico hay un montón de compañeros que están desapareciendo de nuestro lado en estos últimos años los vemos desaparecer pues bueno como unos somos de un pueblo y otros somos de otro llega un momento que gente que está viendo en un mercadillo pasa un tiempo y deja de verle a qué ha pasado lo ha dejado ¿por qué? porque la presión fiscal que nosotros tenemos es bastante importante nosotros pagamos nuestros módulos de Hacienda pagamos todo todo lo que nos piden todos los requisitos son unos gastos fijos muy importantes un seguro autónomo que se pagan 200 y pico euros que son muchos euros para el sector nuestro luego aparte de eso las ventas han bajado bueno pues si le digo que un 50 o 60% lo mismo estoy quedando corto en algunos casos puede ser que más entonces claro el sector está bastante crítico y si encima nos cambian de ubicaciones y las ubicaciones siempre no sé qué pasa no aquí en todos sitios cuando los quieren cambiar nunca son las más correctas porque de aquí para atrás nunca han contado con el sector y nunca han buscado una ubicación adecuada o no sé ellos han querido hacerlo a su manera se sienten por tanto en inferioridad de condiciones con respecto al comercio establecido sí por supuesto pero bueno es lo que nos ha tocado no es lo que hemos elegido por supuesto que no es lo que nos ha tocado porque nos podrían decir bueno pues monte usted una tienda vale ¿cuánto vale? ¿quién puede hacerlo? no es agradable coger un furgón por las mañanas empezar a echarle gas hoy y muchos días de irte porque llueve otros días porque corre aire otros días porque no sale gente y si encima empezamos con los vaivenes de los mercados allí a la fuera de los pueblos que es lo que están tratando de hacer en todos sitios ya tenemos la experiencia de muchísimos sitios y en cada sitio que lo han sacado fuera del pueblo lo han hecho a perder el caso de la Carolina que le contaba antes muchos compañeros dejaron el mercado ahora ha vuelto a su sitio pero el compañero que ya ha dejado el mercado lo tiene dejado ese ya no puede volver o entrar a una lista de espera en la que pasaron años a volver ¿qué está haciendo la asociación Gienens de vendedores ambulantes autónomos por el colectivo? bueno pues en principio nosotros empezamos llevamos como un año pero bueno de que se preparan los estatutos y demás todo el tema este a partir de mayo empezamos y bueno pues en principio unía a la gente y eso lo hemos conseguido que es bastante importante la gente en el momento que hemos empezado con la asociación ha estado muy motivada con la asociación y están entrando porque se le están dando unas condiciones muy importantes unas cuotas bastante bajas luego aparte estamos firmando convenios con colectivos o sea con seguros para el colectivo en el que se están ahorrando una serie de dinero y aparte estamos defendiendo los intereses de eso por el colectivo que antes no estaba no había nadie que lo defendiera independientemente de eso nos hemos unido a la confederación de asociaciones CEMPE de Andalucía la cual pues nos están dando un apoyo bastante importante es la única confederación de asociaciones a nivel regional que incluye venta ambulante y desde ahí nos están echando un cable muy importante los siguientes pasos los más inmediatos que harán en Úbeda en esta cuestión del traslado posible del mercadillo mañana tienen una reunión con los vendedores ambulantes que se va a hacer lo que decida la mayoría de los vendedores ambulantes tienen previsto movilizarse en contra de la decisión del traslado nosotros para empezar queremos tener la reunión con los vendedores para ver lo que sabemos lo que piensan que no quieren cambiarse de ubicación está claro pero bueno hay que tratar otra serie de cuestiones de todo el momento no podemos tomar ninguna decisión hasta que el ayuntamiento tengamos una cita con ellos a ver que piensan también ellos pues no podemos hacer ninguna movilización ni debemos hasta lo que sí quiero que tenga claro la gente es que nosotros esto no lo hacemos para coger para que el ayuntamiento piense que estamos contra ellos vamos nosotros estamos a favor de hablar primero y una vez que hablemos con ellos y tratemos los puntos que haya que tratar pues bueno a ver si nos ponemos de acuerdo Antonio Figueroa presidente de la asociación jienense de vendedores ambulantes gracias por estar con nosotros esta noche muchas gracias a usted Laura Martínez nos acerca en este momento a otras noticias de la jornada el ayuntamiento de Baeza acomete durante estas fechas una serie de intervenciones que resuelvan los problemas que causaron las fuertes lluvias del pasado invierno y lo hace gracias a los fondos del Proteja 257.000 euros y a los invertidos desde el Ministerio de Política Territorial otros 112.000 en total son 369.000 euros para actuar en infraestructuras de saneamiento asfaltado agua y hasta electricidad en varias zonas del municipio que fueron seriamente dañadas el objetivo de esta obra es arreglar los daños ocasionados por el temporal del invierno pasado se destruyeron algunas calles de la ciudad y otras reventaron los colectores hoy nos encontramos aquí en la calle Río Guadalquivir del polígono de la Desilla este tenía un colector de 300 y venía de un colector de 500 y luego se reducía a un colector de 300 cada vez que entraba en carga el agua estos colectores reventaban estamos sustituyéndolo y también vamos a arreglar las calles de los músicos las calles en lo bajo de la calle El Cura de maestro Sebrián maestro Francisco de la Posa y maestro Jerónimo Morales en esa intervención se ocasionaron daños se reventaron los colectores también se van a meter saneamientos suministros de agua y suministros de electricidad los conductos de electricidad también se dañaron y se va a arreglar el pavimento tanto lacerado como luego se asfaltarán todas esas calles Estas cuantías están permitiendo no solo actuar en varias calles y acometer la reparación de cubiertas de algunos edificios municipales sino que también sirven como fondo de empleo para unos 35 trabajadores que se suman a la mano de obra que trabaja en intervenciones municipales y que en la actualidad son 112 personas Las críticas andalucistas vuelven a saltar a la palestra en este caso sobre asuntos de urbanismo fundamentalmente en la ciudad patrimonio además de referirse al convenio firmado entre el ayuntamiento y Luis Piña director general de liturgitana de hipermercados para intervenir en los terrenos de Carrefour la atención del portavoz municipal Francisco Mendieta se centra ahora en las obras que se impulsaron según declaró desde el gobierno andalucista para la puesta en valor del antiguo cuartel de Santa Clara hace más de tres años y medio un proyecto que está paralizado según dice por los socialistas por varios motivos Han pasado pues ya casi cuatro años más de tres años y medio y aquello que dejamos preparado para que comenzara ya pues hemos visto como está prácticamente paralizado Hay dos motivos en primer lugar es que el partido socialista no confía en Úbeda no quiere invertir en Úbeda hemos visto lo que ha hecho con la autovía de Úbeda a Torreperogil 69 millones de euros había presupuestado y han bajado a 6 millones y hay otro problema también y es que no hay una inversión clara que se quiera hacer en Úbeda yo cuando ayer en los medios de comunicación veía como en Sevilla la plaza de España en dos años se ha rehabilitado con un costo creo recordar de 9 millones de euros y mientras tanto en Úbeda con un costo similar incluso inferior la iglesia de Santa María lleva 25 años cerrado pues digo aquí hay una diferencia de trato bastante evidente del PSOE hacia la ciudad de Úbeda y hacia la Loma en general En otro orden de cosas también quiso referirse el concejal a la construcción de viviendas previstas en los terrenos frente a la gasolinera del León y que emanan del proyecto de reactivación de la Academia de la Guardia Civil en Úbeda unos inmuebles que según Mendieta pretenden levantarse en unos terrenos que en su momento la ciudadanía accedió al ayuntamiento para la ejecución de un centro social para la zona pues está destinado únicamente al equipamiento público El recinto uvetense de maquinaria agrícola acogerá este próximo domingo 24 de octubre la primera Copa Federación Española de Bolo Andaluz un deporte autóctono en Andalucía y muy arraigado en la serranía de la zona así como en Levante desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde la ciudad de Los Cerros se convertirá en sede de esta modalidad deportiva tal y como apuntaban sus organizadores esta mañana la prueba que contará con la participación de unas 120 personas aproximadamente repartidas en una veintena de equipos en categoría masculina femenina y veterana se desarrollará en cuatro pistas que ya se ultiman en el recinto ferial de maquinaria agrícola Se celebrará desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos que se hará la entrega de trofeos en el recinto de la feria de maquinaria agrícola que es el sitio ideal para que ellos puedan hacer su exhibición de campeonato de bolo como he dicho son autóctonos yo creo que son autóctonos precisamente de nuestra provincia creo que también se juega algo de bolo en Castellón y en Santander o algo de eso y también en Andalucía pero vamos sobre todo en lo que es nuestra Sierra de Cazón la Segura de las Villas es donde más está Raiga Toda una jornada de convivencia familiar que congregará a varias generaciones y que se ubicará en un enclave con tradición como es la comarca de la Loma que aglutina el 50% de las licencias para la práctica de este deporte Tenemos conocimiento que el bolo andaluz los bolos ha sido una derivación de los villas que entraron por el norte de España y los maestros canteros del Renacimiento por eso es para nosotros era muy importante ubicar una prueba en Úbeda para un poco recuperar los orígenes de los bolos en nuestra provincia y a través de los maestros canteros se introdujo los bolos después ha derivado en la modalidad nuestra que es auténtica vamos es autóctona en la provincia en nuestro parque natural de la Sierra de Cazón la Segura y la Villa hay dos modalidades ¿vale? una que es de un mingo que es modalidad montaña y otra que es de tres mingos que es modalidad valle entonces esta es la sexta prueba de los campeonatos de España este próximo viernes 22 de octubre finaliza el plazo de matriculación para formar parte de las jornadas que sobre la introducción al mercado de futuros del aceite de oliva organiza la sede machadiana de la internacional en Baeza los días 26 y 27 de octubre las mismas persiguen como objetivo obtener unas nociones básicas del mercado de futuros del aceite de oliva siendo relevante su realización para las empresas del sector aceitero que deseen mejorar la gestión de su producción existencias o compras en materia plima mediante una primera parte teórica donde el alumnado realizará un recorrido histórico de este mercado características de los contratos futuros tipos de miembros límites y garantías aplicables podrán conocer el mercado del aceite de oliva gracias a sí mismo a un interesante contenido práctico donde se plantearán casos reales de utilización de este mercado además el alumnado de este curso obtendrá la licencia de operador del mercado de futuros del aceite de oliva introducción al mercado de futuros del aceite de oliva está dirigido por Alejo Medina Mejías administrador de MFAO y participarán también José Luis Alonso Fernández y Mariano Bermejo director general y operador respectivamente de la misma institución Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Hoy hemos tenido un día de cielos despejados y temperaturas algo más altas que en días anteriores el termómetro marco de máxima 21 grados y 7 de mínima para mañana la agencia estatal de meteorología prevé cielos poco nubosos o despejados temperaturas nocturnas sin cambios o el ligero ascenso y diurnas sin cambios o algo más bajas los vientos soplarán flojos variables la máxima prevista es de 21 grados y mínima de 7 el palacio francisco de los cobos seguirá recogido en el plan de ordenación urbana como edificio con fines culturales el ayuntamiento bloquea de esta manera la intención de la casa de Medina Celi de levantar un hotel en parte de la superficie tras las decisiones judiciales que otorgan la propiedad del palacio la casa ducal pese a las inversiones públicas realizadas en el edificio el ayuntamiento juega su última base y mantiene la calificación del inmueble con fines culturales según el plan general de ordenación urbana bloqueando la iniciativa de la propiedad de construir en parte de la superficie del palacio un hotel lo comunicó el alcalde anoche a la asociación Plaza Vieja en una reunión de seguimiento del patrimonio eso será sede de la UNED pero los pasos se dan lentamente entonces la casa ducal en una posición más o menos de fuerza está intentando que eso se convierta en un hotel y sacarle un rendimiento a ese edificio que cuando se hizo el primer convenio con el ayuntamiento era un areal era una ruina y bueno Plaza Vieja piensa que nosotros debemos apoyar la postura del ayuntamiento que eso quien lo ha rehabilitado por completo ha sido la ciudad de Úbeda con la ayuda de las administraciones autonómicas y nacionales y que eso debe ser sede de la UNED y sin más claro el problema es que la postura de la casa ducal está avalada por algunos fallos judiciales que le dan la propiedad y entonces eso supone un obstáculo para que se resuelva definitivamente esto pero nosotros pensamos que cuanto antes eso ya debe adaptarse para la sede de la UNED y que la casa ducal debe dar los pasos también en ese sentido el alcalde informó a sí mismo de las negociaciones que mantiene con el obispado para la adquisición de la iglesia de San Lorenzo la oferta del municipio que de momento descarta la expropiación es de 600.000 euros mientras el obispado solicita un millón la negociación está abierta y las obras de consolidación a espera de completar documentación fue la propiedad la que decidió por razones de seguridad talar la hiedra y Plaza Vieja remitirá una carta a la diócesis solicitando explicaciones por otra parte Sánchez informó al colectivo que celebrará asamblea anual el próximo 7 de noviembre de la inminente finalización de las obras en el torreón de los caballeros de la calle Cava futuro centro de interpretación de la muralla estaba prácticamente terminado que eso era un centro de interpretación de la muralla y que se había quedado muy bien con diferentes espacios y un mirado precioso iremos a visitarlo en breve y nos congratulamos de que UBEDA tenga otro espacio más para que se disfrute tanto de los UBEDA como de los que nos visitan Con imágenes del torreón casi finalizado les decimos hasta mañana gracias por su atención y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!